10 robos, 10 robos. Aparte, el presidente de la Junta de Destino creo que lo amenazaron con un cuchillo. Se robaron los útiles de aseo, se robaron la losa para que los niños comieran. De verdad es una pena gigante porque no nos roban a nosotros, le roban a los mismos niños que van a ser un futuro en la educación. Cuenta regresiva para entrar a clases. Cientos de estudiantes se preparan para comenzar el año escolar. Pero con incertidumbre están los apoderados de la escuela Monseñor Carlos Oviedo de Pudahuel. Denuncian que en la escuela, solo en el verano, ya han robado 10 veces. Se han robado diferentes cosas, Smart TV, computadores, útiles escolares, material de oficina, materiales de los mismos estudiantes, material didáctico, las cortinas. Se robaron los alimentos de los niños. Algunos robos a plena luz del día. Solo una persona cargada de bolsos, otros en la madrugada. El décimo robo se cumplió este viernes a las 6.30 de la mañana. Son registros de los mismos vecinos. Gente que los ve robando y los graba porque ya no sacan nada de encararlos, porque uno de dos salimos apuñalados o nos matan. Súper fácil porque no hay guardia. Hace ya, pucha, no te podría darte una fecha muy exacta, pero yo voy aquí mismo. No veo guardia. Se metieron a la iglesia y al jardín. Ahí rompieron los vidrios, aquí robaron todo lo útil de los niños. Porque andan con pistolas, andan con cuchillas, te amenazan. Y al fin y al cabo no tenemos respuesta. Carabineros en la comuna de Puebla no da basto para toda la comuna. El establecimiento pertenece al Servicio Local de Educación de Barranca, quienes aseguraron que durante esta semana sostendrán una reunión con la Junta de Vecinos y Centro de Padres para evaluar esta situación. Además, mediante un comunicado informaron que tomarán acciones. Disponer el inicio inmediato de las reparaciones de los daños dejados con motivos de estos robos. Que no sigan robando, principalmente que haya más medidas de seguridad en el establecimiento. El que no entren a clase el viernes no es una solución. Los niños tienen que entrar al colegio porque necesitan estudiar. No sacamos nada de que los niños ingresen al colegio, traen la lista de útiles y empieza el segundo semestre y nos roben todo de nuevo. Y vuelta a comprar la lista de útiles ya que no tenemos una ayuda, no tenemos nada para que nos digan, nos sentamos seguros. Apoderados buscan una solución urgente para los 400 estudiantes que entrarán a clases este viernes 3 de marzo. No tienen claro aún si se cumplirán o no las condiciones para que los niños estudien y si habrá más seguridad para que no haya un undécimo robo.